Hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara, como siempre, ¿verdad? Dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Acabo de terminar mi partido esta noche. Lastimosamente perdimos un golito a cero, un errorcito de defensa y nos ampararon el gol, pero bueno, así es el partido, nos eliminaron ya en los octavos de final. Pero bueno, no es de eso que quiero comentarles, sino que lo que me pasó. Fíjense que salí, iba manejando y me llegó una notificación en mi cámara. Yo tengo cámaras de seguridad en mi casa, obviamente. Ustedes saben de que hoy en día, pues mucha gente trata de cuidarse las espaldas. Y me llegó una notificación en mi celular de la cámara de seguridad, yo iba manejando y yo vi la notificación. Cuando yo vi la notificación, vi el video. Pero fue literalmente 10, 15 segundos que vi el video de la casa y todo estaba bien, seguí manejando. Y en eso me paró un policía. Yo vi las luces azules atrás de mí. Pero cuando el policía me paró, cuando el policía me paró, ya había pasado ratito de que yo había visto el video de la casa. Y veo las luces azules y yo dije, ¿qué pasó? Entonces yo me paré porque hace apenas unos días, la semana pasada, renové mi licencia, estaba vencida. Entonces yo me paré porque dije, ¿qué pasa con el oficial? Y viene el oficial, un stay patrol de los azules, de sombreritos, de esos que no perdonan, ¿no? Se baja. Y me dice, ¿tú sabes que es ilegal en Georgia ir viendo videos? Y le dije, claro que sí, oficial, yo voy viendo videos. Yo sé que es ilegal ir viendo videos. Y me dijo, ¿tú ibas viendo videos? No, señor. Le dije, yo no voy viendo videos. Le dije, yo voy al oficial. ¿Voy en una llamada? No, me dijo, tú no vas en una llamada, tú vas viendo videos. No, oficial. Y empecé a alegar con el oficial, no, oficial, yo no vengo viendo videos. Y me dijo, hace cinco minutos, me dijo, te vengo siguiendo. Me dice, ¿y cuando yo vi que tú venías viendo videos? No, señor, le dije. Usted viene el oficial y me dije, muéstrame tu teléfono. Muéstrame tu teléfono, quiero ver las aplicaciones que tienes abiertas. Yo tenía la opción de decirle, no, la ley me dice que yo tengo mi derecho a privacidad y no te voy a enseñar mi teléfono. Pero como yo no quería que él me fuera a cavar un ticket innecesario o de la nada, yo le enseñé mi teléfono. Yo le digo, ok, oficial, aquí está. Y le mostré las aplicaciones, sorpresa, sorpresa. Cuando le mostré las aplicaciones, ahí estaba abierta la aplicación del video de seguridad de mi casa. Entonces, cuando yo vi el video abierto, yo le dije, oh, oficial, tienes razón. Hace un momento me llegó una notificación de mi casa y yo lo vi. Pero fue un segundo, sí, yo vi que tú estabas viendo ese video. El oficial venía atrás de mí, como en la noche. Porque, obviamente, no me di cuenta, todo oscuro, los carros de pared hacen todos iguales. El oficial venía atrás de mí. Él vio, porque yo llevo mi teléfono aquí puesto, ¿no? Yo nunca llevo el teléfono en la mano, lo llevo aquí, aquí. Entonces, él vio que yo presioné el teléfono y presionar el teléfono es legal. Pero él vio que vi un video. Y me dejó estar, él siguió. Ya no seguí viendo el video, pero él me siguió y me siguió a mi ciudad hasta que le dio la gana de pararme. Seguramente iba revisando la placa y todo. Entonces, cuando yo vi eso, yo le dije, oficial, tiene razón. Vi un video hace unos minutos, pero fue un segundo, unos segundos. Y me dijo, ok, tú no puedes hacer eso, dame tu licencia. Y bueno, aquí está. Aquí está mi tiquecito. 50 pesos la primera vez, porque es un ticket por, es un ticket por, vean cómo dice aquí. Mira, scrolling on the phone, driver started watching videos of home security. Aquí está la falta que me puso, mira. Me dio el tiquecito. La primera ofensa son 50 dólares, pero te ponen un punto en la licencia, te restan un punto en la licencia. Y yo contento, porque hacía como más de tres años que no tenía ningún ticket. Y lastimosamente, ya me dieron este regalito. Y ahora me toca. No, no es mentira. Mira, aquí está, mira. Vamos a ver. Guevara Mario. Dice, citación del condado de Winetti. Dice, pero fue un state trooper el que me lo dio. Esto no es mentira. O sea, este, son, básicamente son 50 dólares la primera ofensa y un punto en la licencia. Entonces, bien fregado con mi tiquecito, pero bueno, no es mucho el dinero. Lo que me preocupa es el punto en la licencia. Ahora, la moraleja. Yo me gané ese ticket. Honestamente, yo me gané ese ticket. Yo iba, yo vi el video, así fuera un segundo. Lo vi por ahí unos 10 segundos cuando me llegó la notificación de la cámara. Ahora me va a tocar desconectar todas las notificaciones de mi cámara para que no me avise nada, absolutamente nada. Y así no distraerme cuando voy manejando, porque iba manejando, me llegó la notificación. Yo vi la tentación, ¿no? De ver el bendito teléfono. Y apareció el video de mi cámara. Eso fue lo que el policía vio. Y le digo, ok, oficial, ve. Yo no voy viendo videos en YouTube. Yo no voy viendo videos en Facebook. Voy viendo los videos de seguridad de mi casa. Fueron 3, 5 segundos, 10 o más. Y me dijo, no puedes hacerlo. Tiene razón. Me dio el ticket. Hay que ser consciente, hay que ser justo. Uno no va a decir, racista el policía. No, no, no. Realmente me lo gané. Así sea. Yo no sabía de que el policía estaba detrás de mí. Me siguió, me siguió, me siguió hasta que él dijo, ya es tiempo de pararlo. Pero bueno, bien ganado, ¿verdad? Ahora pagaré los 50 pesitos. Y el puntito en la licencia, que eso sí, me va a subir el insurance. Los seguros vehiculares se disparan siempre cuando hay un punto en la licencia. O dos. O tres. Pero tengan cuidado. Mira, hablando de los puntos en la licencia. Si en Georgia te tiran un autobús escolar, son seis puntos. Si en Georgia te agarran con velocidad, son tres puntos. Y si te agarran con 30 millas arriba, puedes ir a la cárcel por reckless driving, por conducir de manera temeraria. Lo mejor es no meternos en problemas, mi gente. Eso es lo mejor. Así es que ni modo, me clavaron mis tiquecitos, no fue mi día. Pero bueno, aprendí la lección. Vamos a desconectar la camarita de aquí para que no me avise, por lo menos cuando voy manejando, que no me avise nada de notificaciones ni nada. Porque, ¿qué vamos a hacer, no? Vamos a ver algunos comentarios. Dice, si llevas el celular abajo no pasa nada. Claro, José. Si llevas el celular abajo y lo vas tocando, es igual. Estás violando la ley. Y se mira con la luz. Si un policía al lado tuyo ve que está con el celular en la mano, la luz refleja en la noche. Así es que no hay excusa. Dice, ya ahora usted debe tener mucho cuidado, porque después será peor. Exacto. La segunda ofensa son 150 dólares y dos puntos en la licencia. Así es que bueno. Dice, si llevas el celular abajo no pasa nada. Claro que sí, ya lo leí. Dice el otro comentario. Están aquí de bobos. Dice lo bueno que son 50 dólares exactamente, dice. Dice el otro comentario. Siempre hay una primera vez. Dice el otro. Sapo, 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 sapo. Creo que por lo cachetón o lo... Supongo yo, ¿verdad? A mí eso no me molesta. Los comentarios. La gente hay que dejarla, la gente frustrada hay que dejarla que se desahogue, porque no les da un infarto y mueren así, ¿no? No, no hay que desahoguen. Mi página, por eso yo no bloqueo a nadie, los dejo que desahogan. Si esas personas que lo tratan así, desatan la ignorancia que tienen. Claro, ignorante, hay que dejarla. Pobrecitos. En la casa no les hace caso ni el animalito, ni el perrito. Dice, ya valió. Dice, cállese señora. Dice el otro. Están bravos. La segunda te reportan. Te reportan. Sí, ni modo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir sapo? Dice la china. Ahí, para ser una dama. Si mi esposa anduviera diciéndole esas groserías a otro hombre, tendría problemas conmigo. ¿Qué anda cazando a la raza? Dice. Dice, ya, supérenlo. Pero, ¿por qué le dijiste que no, si sabías que era verdad? Porque no me acordaba, Gloria. Lo que pasa es que cuando el policía me paró y me dijo, va viendo videos. No, le dije, oficial, yo no voy viendo videos. Porque es verdad, yo no iba viendo videos. Pero no me acordaba que unos minutos atrás vi unos segundos el video de seguridad en mi casa. O sea, yo no iba viendo videos en YouTube, Facebook o WhatsApp. No, no, no. Fueron unos segundos, pero esa es una experiencia que aprendí la lección. Me clavaron, ¿verdad? Lo bueno es que el policía en el ticket puso, ¿verdad? Driver was watching home security videos. Por lo menos, dice. Vamos a ver qué dice aquí este comentario. Dice, déjame ver. Que Dios te bendiga. Gracias por la información de nada. Cuídense mucho, mi gente. Buenas noches. Feliz domingo. Bueno, ya termino el domingo. Mejor, feliz fin de semana. Disfruten. Aprovechen al máximo. Dice esa gente extóxica. Dice Marta. Exacto, Marta. Hay que dejarlos. Dice, bendiciones. Gracias, Garci. Usted también, bendiciones. Hasta pronto, mi gente. Saludos desde Carolina del Sur. Gracias, Víctor, por seguir mis noticias de Carolina del Sur. Hasta pronto. Que Dios les bendiga. Ya perdimos hoy, nos perdimos por un golito. Mis defensas fallaron ahí. Dejaron pasar mis delanteros y me echaron un golito. Pero les quité varias. No me puedo quejar. Hasta pronto, mi gente. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Dice, pues, con el ticket que te dieron ahí, asustado. Pienso que yo iba a dar ticket también por haberme desquitado el Top Fan y mejor lo devolvió. No le entendí. Dice, don Mario Guevara. Mucho cuidado, bendiciones. Exacto. Y cuenta con una licencia de Georgia. Sí, sí, cuento con una licencia de Georgia, gracias a Dios. Si llevas el ticket de que te compraste un Bluetooth para tu carro, no pagas nada. Fíjate que eso me han dicho, Adriana. Voy a, voy, ya tengo. Ya tengo el aparato. Yo creo que voy a tener que comprar otro y llevarlo. Tal vez, tal vez me ahorro eso, ¿no? Vamos a ver. Saludos, Mario. ¿Qué más? Don Mario, saludos. Tenga mucho cuidado. Gracias. Tenga más cuidado de New York. Saludos, don Mario. Hasta pronto. Ya, mi gente. Dios me lo bendiga. Cuídense mucho. Su amigo y su reportero, Mario Guevara. Recuerde, lo vio primero aquí. Hasta la próxima. Hasta la próxima.